Me dije a mí mismo que esperaría hasta diciembre para grabar este video sobre mi propio cumpleaños Pero creo que sería muy depresivo, bueno, tal vez no Pero eso no importa, justo en estos últimos 10 a 12 días cumplieron años mis papás Mi mamá el 14 de julio y mi papá el 24 de julio Por más que pensé que haría algo reflexivo sobre el día de hoy Me doy cuenta que no quiero quedar bien, ni conmigo ni con nadie Acerca de los cumpleaños, cosa que no siempre me gusta Desde que tengo memoria mi cumpleaños no era mi festividad favorita Por lo menos no que yo quisiera festejarla Pero mi mamá siempre intentaba hacer los mejores cumpleaños Que yo me sintiera amado y querido por los que me rodeaban Que en su momento cuando vivíamos aquí en Tampico, eran bastantes O bueno, así los recordaba yo A lo largo de los años y con tantas cosas que han pasado después de mudarnos Me dio cuenta que tal vez no me gusta festejar mi cumpleaños Pero la idea de festejar cumpleaños ajenos, si es que así se les puede describir Me llena de felicidad Hacer sentir como en casa a aquellos de los que yo he decidido rodearme Empezando por mis papás Que bueno, este año no pudo haber un festejo en grande Pero los dos se reencontraron con amigos del pasado que seguían aquí en Tampico Para los que no sepan, mi mamá es originaria de aquí Mi papá es de la ciudad de México Actualmente es la ciudad donde yo vivo junto con ellos Pero él creció aquí en Tampico ¿Por qué? No lo sé Pero bueno, así son las cosas No ha sido mucho tiempo el que llevamos aquí de vacaciones Pero en este corto tiempo Yo he sido testigo de que la amistad puede durar mucho tiempo Si decides trabajar y esforzarte la misma No siempre se necesita mucha gente O un salón enorme con un pastel del doble de tu tamaño Para estar feliz y contento con las personas que amas Rodeándote de buena gente y buenas experiencias O anécdotas que llenan el corazón al recordarlas Porque no tiene nada de malo que eres revivir el pasado Pero es mejor aprender de él Sabiendo que no podemos cambiarlo Pero que sí podemos cambiar lo que está por venir Porque a pesar de que no todo siempre tiene un final feliz Hay días que sí se pueden tener un pedacito de felicidad Muchos lo llaman Cumpleamos